El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos ha parecido increíble el trabajo del Consejo de Cultura en esta ocasión Hemos hecho un concierto increíble, en la mañana estuvimos con los jóvenes en talleres Y muy contentos de estar junto a Camilo Escobar tocando música de violeta pava Así que esperamos volver pronto a Coyhaique, muchas gracias Para la comunidad de Coyhaique les dejo todo mi cariño, mi respeto, mi admiración por el paisaje maravilloso donde viven Y que este año tengan un buen año, quizá un buen año para todos y que el próximo será aún mejor Quiero mucho El Espíritu Santo Como el mundo quita la vida